El gobierno de Nicaragua y los representantes de servicios financieros se reunieron el 4 de julio de 2017 en el BCN para valorar los avances del sector y determinar una agenda de trabajo conjunta encaminada a fortalecer las actividades microfinancieras. En esta ocasión sostuvimos reunión con la asociación de microfinanzas, con Bolsa de Valores y con las compañías de seguros. La actividad financiera ha venido creciendo, ha tenido una muy buena dinámica. Los depósitos globales del sistema financiero han andado creciendo un poco más del 18%, los depósitos de ahorro al mes de abril ya van creciendo con un poco más de un 9% y la Bolsa de Valores ha crecido un 24%. Es uno de los sectores que está teniendo más transacciones debido a que, entre otras cosas, también el Banco Central está realizando operaciones de más corto plazo. Nosotros esperamos que en el caso de la Bolsa de Valores esas operaciones se dinamicen aún más cuando comencemos a realizar operaciones interbanquearias diarias. Las autoridades gubernamentales y los representantes de servicios financieros valoraron como positivo el encuentro, en que además abordaron temas relacionados con la inclusión financiera y la facilitación de trámites. Nos sentimos muy satisfechos de los logros obtenidos en este primer encuentro. Acuerdos importantes que hemos llegado tienen que ver con la ley de microfinanza, la ley de fomento y regulación, que pasa por la inclusión financiera que como país queremos lograr. Lo positivo de esto es iniciar un diálogo. Realmente el Estado, para nuestra opinión como sector privado, debe ser el facilitador y hemos logrado a través de esta mesa llevarlo a la práctica. De esta manera, el gobierno avanza en los encuentros con los diferentes agentes económicos y productivos, que contribuyen desde el modelo de alianza, diálogo y consenso, al desarrollo económico de la nación y al bienestar de las familias nicaragüenses.